¡Giants! ¡Giants! Hola a todos chicos y chicas, estoy con Toño, mi compañero de equipo que es un poco malo, pero pasa nada con Yajad, Alejandra y Jess vamos a hacer la tercera partida de Pinturillo si ganan, son las reinas del Pinturillo y si ganamos nosotros, pues estamos todos en empate y aquí somos todos bienes A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Escuchan a ella? Sí, no sé cómo se llama Toño ¿Qué es Lux? ¿Mob? ¿Vale? No sé qué vas a ver ¿Tiempo? ¿Es Miss Fortune? ¿No? Vamos, vete, vete Dejadme un poco más de rato, que es un pequeño... y es rico ¿A qué está liando? Bro Eh... Yo qué sé, tío ¿Ari? No sé, no lo sé Vale, está bien No pasa nada Zoe Zoe Es que duerme, Toño Es que no lo sabía Es que no lo sabía Una mujer, quedándose una pelota ¿Tienes la pelota o duerme? Bro Te loco, es que no lo sé Es malísimo Mi fortuna Os lo he dicho No se puede agarrar Ari, Ari ¿Después? Verás Creo que voy a seguir Ya Ya está Ya Es muy fácil Esta, aunque es Esta, aunque es Se coja muy bien, esto no vale Que sí que están, que seguro que ya borres Ponle la lenguita ¿Qué? La lenguita Vale, yo pido, por favor, que pare en esta humillación Jajajaja Jajajaja Paramos esto ya Jajajaja Paramos esta humillación, por favor No quiero seguir ¿Te rendimos aquí? No, venga, vale Jajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jajajajaja A lo mejor no eh A lo mejor no eh Es que lo estoy haciendo nada A lo mejor no Que no cuente el tiempo No, 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 ya he hecho un chirimbolo No, 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 el tiempo empieza de cero Mira lo que está pasando Vale, veamos ¿Te has puesto el mismo? Vale Vale Parece un pulmón Es que es lo que hace, tío No repasen las líneas de fuera Ya entiendo lo que es, tío Ya entiendo que es una belladina Te va a hacer una sombra Es que ha hecho lo mismo antes Es que él iba a hacerlo, tío Y ha hecho la cara y unos pelitos y ya está Y retocando los pelos por ratito Pero no, pero no Es que él iba a hacerlo, tío Yo qué sé, tío Te quedan dos horas todo el día Es que él iba a hacerlo, tío Es que mira como hemos perdido antes Y 7-2 nos han guiado Y Malutte en plan súper orgullosa, ¿sabes? No, 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 no 7-2 nos han ganado, ¿no? Iba de chulo Tío, que te lo sabes, brother Esto parece fácil Vale, Skarner ¿Eh? Skarner No sé, la cola de Skarner No, no es una cola Bro, pues dibuja mejor Mira, mira que veo una luna, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toñón Tiempo No, tiempo no vale Es fácil, bro Vale, Shibana No, otro No, es que ¿qué es? Es un arma Es un arma de alguien Sí Vale, Kain no es Eh, Diana tampoco No Eh... Tiene ser... Yorick Una pala No sé Creo que es Pero, ¿un arma con hierro? Nueve Ocho Siete Pero, ¿qué juego es este? No está bonito, Antonio Vete, vete de aquí Vete Antonio Tío, hace un puto cocodrilo, tío Un 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 cocodrilo, tío Mira, loco, tío Mira atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un cocodrilo Un cocodrilo Mira, sé que es el Nectón No Toño, por favor, eh Un cocodrilo Para la siguiente ronda Te quiero más focus, por favor Asi necesitas de hierro, eh Porque lo vas a adivinar Que te acabas terminado Venga, eh Ya lo sé ¿Te has dicho? Oye, se están jugando aquí con la voz, eh ¿Te han dicho? Nada ¿Es un lad... ¿Ladimir? No Nada ¿No habéis llamado Vladimir? ¡Joder, tirado! Nada, pero esto que es, bro Nada Bueno, lo tuyo Te puedes tirar ya Pero, bro Pero, ¿cómo que no es lo mío? Dedícate, Juan ¡Uuuuh! ¡Es tu ladimir! No te toca nada, no te lo saco nada, no te lo saco nada Venga, venga Tranquilo Toño, Toño Concapación Me voy a hacer dos pistas, si quieres Vale, esto quizá es confundible Es... 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 Vale Digamos que... Vale, es igual Es igual Porque si ahora dibujéis patatas, tío Eh... Vale, entonces Eh... Es que esto va... A ver, yo... A ver, es que esto te va a liar Pero no sé si lo sabes esto En plan, por ejemplo Vale Puede ser, por ejemplo Eh... Pues que esto te va a liar Ah, no sé si vas a entender lo que quiero decir Ah... Venga, pero ya va Va, va, tenísimo Tu puedes también Por ejemplo ¿Sabes? Estás en tu terreno Uuuuuh Eh... ¿Es Jace? Bueno, vale, vale Está cerca Vale, me gusta, me gusta el video Puede ser Ostia, creo que eres No, espérate Esto es muy clave, no sé Tienes una oportunidad más, Toño Son tres oportunidades Vale Yo confío en él Vale, eh... Creo que así tienes Por favor, Toño Piénsalo fríamente Ah, como el séptimo Toño, por favor Piénsalo fríamente ¿Quiénes? Este tío que le está pasando Cuando hace bum 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 No te lo he puesto 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 Para, para, para Espero que estés disfrutando del video Que sepáis Que KitKat Está sorteando 60 altavoces como este Para que puedas perrear como yo Duro contra la pared Que sabéis que para participar Solo tenéis que comprar el KitKat Poner el código Que está aquí Y ya está Y para dónde, ¿eh? Por favor Bueno Nos enseñemos Un minuto, eh O 8 Nada, ya está Súper fácil Creo que se tiene ya Eh... Nada, no Tiempo, ¿no? Vale, es muy obvio Es muy obvio Es muy obvio Tiempo, tiempo Tiempo Me toca a mí, ¿no? Es Rencar Sí, sí, Rencar Para mí Gracias Dos, dos, dos Ganamos ¿Y Rencar por qué? Porque es un gato pequeño, es un gatito, pero luego tú lo haces como más agresivo Vale, vale Vale, Toño, confío en ti Vale La cara tiene un poco a la derecha de la cara Vale, vale Tiene el muy bien ¿Está con la ping-pong? No ¿Qué dices? Que ya se lo me está con la ping-pong, era Vale, sigo un poco más, no, no sé ¿Es Rafa Nadal? No, tío, joder Vale, quizás se puede saber, pero ahora mismo lo estoy metiendo demasiado La cabeza ¿Pero qué cabeza? Tío, que tiene la cabeza No, no sé, tiene muchas razas Tiene dos cuernos y un pelo de otro pelo corto ¿Qué es eso? O sea, que eres loco No Joder, tío Oh my god, ¿puedo decirlo ya? ¿Ya ha pasado un ruto? Sí, ya sé quién es, ya sé quién es No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que lo diga ella No, es que sí No, es que no lo puedo creer No, no sé ¿Puedo, tío? Tío, un personaje Vale, no me jodas que es esto ¡Claro, tío! ¡Uh! Pero, ¿qué tiene en el baile? ¡Es un puto puño, bro! Tío, tiene un furro, el pelito No tiene 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 furro, el pelito Yo he pensado de bien Jodido, eh, jodido, jodido Bueno, esto lo sé ¿Qué hay que hacer? Vale Yo mientras sepa de la existencia del personaje Sí, que sepa O sea, esto... Un poco cocho Un poco Todo fácil, ¿no? A lo mejor esto... Sobra un poco Pero bueno A ver, tengo algo en mi cabeza Pero tampoco me quiero... Ya sé qué es Yo sé tres o cinco de un Che, ya lo tengo ya No pillo ese arma No pillo ese arma Caralita Yo sepa hablar, eh Me está descolcando lo último, eh Yo pensaba ya la cosa Pero ahora yo me está descolcando Estoy pensando en el arma Yo lo sé ya Alcali no es Porque eso no es Alcali Caralita es mi presa Alcali No se me ocurren personajes Yo voy a decir uno, pero no sé Dios Blanc Porque tiene un palo Pero el qué Un palo Renata Una mascarilla y un ojo volando ¿Renata? ¿Qué es eso? Es como persona Que ya salió a LOL Y este ha salido así de tres días Ah, no Toño lo sabía Toño lo sabía Fue una casa de Toño A ver, un poco feo Pero no sé cómo dibujar a Renata Vale, Toño, ¿eh? Contentación Sí Está tranquilísimo Sí Lojón, eh Completamente Hostia, este me lo sé yo Este sí Este ya no lo sé yo Vale, entonces Ehhh Se llama... Es el puto moco, tío Joder, como sabes Ya sabes el muñeco Sí, sí, sí No sé... Hostia, el moco Ehhh... Espérate ¿Cómo sabes? Vale Ehhh... ¡Chuck! Te lo enseñó Muy bien, muy bien Era obvio Era obvio Era buena Toma ahí Es muy buena, ¿eh? Vamos Reñata Esta vale tres, ¿no? A ver, vamos a hacerlo fácil, ¿eh? Es muy lista No podemos fallar O sea... Es más baja Lo sé, Toño Sé que lo sabía, está bien Pero... ¿Qué es este? ¿Hemos vuelto a perder? No, has vuelto a perder Nos han ganado Nos han ganado Tiene razón Hemos perdido juntos, vale Hemos perdido Hemos perdido Nos han ganado Muy bien Nos han ganado Las damas Pero bueno... Ehhh... Nada Gracias a todos Dadle like Suscribiros Y si... Quereis... Perder otra vez Y comentar abajo Jajajajaj Pero la presa de Ed Pongo un poco más al logo Y la tengo un poco más por expresar Sí, estoy en ello Gracias Adiós Chao Chao